No me pregunté, ¿qué me va a pasar? Tal vez lo mismo, no lo sé Cuéntame, fui la sola alegría Si esta noche está perdida Te encontré con nosotros dos Pero no, no me pregunté Te encantará, hazlo si quieres, por favor Me vamos de la copa de la dorada Y esta noche me da toda Me borracha, me agarró Yo sé quién eres tú y no te sabes Solo sé que mi princesa necesitan un jugador Y al esconder mi cara en tu papelón Pensaré que solo es peor ese instante Pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres, por favor Me pegamos de la copa de la dorada Y esta noche me agarró Y esta noche me agarró Que borrachos de amor Yo sé quién eres tú y no te sabes Yo sé quién eres tú y no te sabes Solo sé que mi princesa necesitan tu valor Concibiré a mi princesa necesitan un jugador Y no me preguntes nada Es el instante Y no me preguntes nada Hazlo si quieres, por favor Me vamos de la copa de la dorada Y esta noche me agarró Te borracha, me agarró Haz lo que tú quieras Pero me borracha, me agarró Me borracha, me agarró Te borracha, me agarró